Dentro de lo que es el marco de salud al mil, estamos trabajando y ya finalizando de trabajar en el hospital de San Luis, en el hospital principal central, instalando una red wifi para todas las personas que nos visitan el hospital. La idea es que cada paciente, cada visitante esté conectado, debido a que entra mucha gente del interior de la provincia y necesita estar conectado con todos sus familiares y usan mucho la tecnología para poder hablar, ya sea desde una llamada a través de WhatsApp o de mensajes, la idea es que está en funcionamiento, mañana ponemos en funcionamiento la red wifi 3.0 dentro de lo que es el Policlínico Regional de San Luis para mantener conectado tanto a pacientes, médicos y como visitantes del hospital. Cubre los últimos estándares que existen en conexiones inalámbricas. Anteriormente el Policlínico Regional no contaba con una infraestructura inalámbrica interna para todo lo que son pacientes o visitantes dentro del Policlínico. Hoy en día esto permite que todos los usuarios se puedan conectar a esta red wifi. En tasa de transferencias, en este caso podemos llegar hasta 2000 megabits por segundo para transferir cada equipo. Tenemos una conexión, entendiendo gráficamente que en ese lugar no había conexión, digamos ahora hemos hecho toda la estructura para poder brindar conexión al lugar. Son aproximadamente alrededor de unas 40 antenas en todo el predio. Vamos a seguir con diferentes centros de salud y hospitales de la provincia de San Luis. La idea es continuar con el hospital de la ciudad de La Punta. Y a posteriormente en 15 días empezamos a arrancar con lo que es el hospital Eva Perón de Villa Mercedes, el hospital central.